Mi mamá utiliza bicarbonato de sodio para todo tipo de cosas. Para cocinar, limpiar, incluso para cepillarse los dientes. Así que esto es lo que quiero saber. ¿Quién es el bicarbonato de sodio que lo hace tan bueno? ¿Y por qué funciona para tantas cosas? Armand Hammer utiliza bicarbonato de sodio purificado de la trona, un mineral natural que proviene de la tierra. Su nombre científico es, de hecho, bicarbonato de sodio. Te sodoriza, limpia y blanquea de forma natural. Es tan seguro que hasta lo puedes usar para hacer pasteles. El bicarbonato de sodio Armand Hammer elimina y neutraliza los olores al entrar en contacto en refrigeradores, trituradores de basura, alfombras y en zapatos y zapatillas de deporte maloliente. Incluso puede usarse en la caja de arena de los gatos para acabar con los olores desagradables. El bicarbonato de sodio Armand Hammer también ayuda a mantener los dientes limpios y blancos. Ayuda a las masas a elevarse en el horno y tus recetas quedan siempre deliciosas. Es tan versátil que realmente puede restaurar el pH de tu piscina. Son tantos sus usos, desde limpiar los muebles del patio hasta darle frescura a tu ropa, que podría llamarse el producto milagroso. El bicarbonato de sodio Armand Hammer es probablemente el único limpiador que realmente lo hace todo. Así que supongo que mamá tenía razón y que inteligente que es. Logra limpiar casi todo en cualquier lugar y además ahorra dinero para podernos ir de viaje todos en familia este año. Bicarbonato de sodio Armand Hammer. Miles de usos por solo unos centavos al día. Ahora disponible en su nueva presentación de 5 libras. Gracias por ver el video.